¿Qué pasa con el huracán? Muy fuerte, muy arrolladores. No, eso no. Muy tremendo. No se encuentran palabras para describir lo que uno pasó cuando en esos momentos de los vientos más fuertes. No, eso no. ¿Regresa a Colombia qué ciudad? Regresamos a Barranquilla. ¿Cómo se siente ya de volver a Colombia a un lugar seguro? Estoy más tranquilo. Ya cuando me dijeron que no podíamos ir hoy, pues he descansado y estoy más tranquilo y más feliz porque mi hermana también está en una condición bastante delicada. Y por ella también eso me tenía afectado también bastante. Y estamos muy tranquilos, muy felices de regresar a casa. Gracias a Dios porque sinceramente esto aquí está muy afectado. Y se están agotando todo. Las medicinas sobre todo de ella, entonces es mejor regresar a casa. Señor Hugo, hay quienes dicen que los colombianos en el exterior están solos. ¿Qué decirle a esas personas? No, no, no están solos. Hay muchas ayudas, muchos se unen mucho. Y sobre todo esto, vea, desde la Cancillería, como nos avisaron de que venía el vuelo de la Fuerza Armada y entonces eso ha sido muy motivante. Y no, los colombianos siempre hemos sido solidarios, siempre en todo lo que afecta a cualquier colombiano en el exterior o ahí mismo en Colombia, siempre hemos sido solidarios. ¿Qué mensaje para la Cancillería y la Fuerza Aérea que hoy los llevan de regreso a casa? Muchas gracias, muchas gracias por acordarse, muchas gracias por este momento de haber llegado a buscarnos. Se lo agradecemos sinceramente de todo corazón y sabemos que siempre la Cancillería y todo el gobierno siempre está pendiente de la gente. Gracias, gracias de todos modos. Terrible, fue una experiencia que no quisiera volverla a vivir nunca más. Es una cosa impresionante. ¿Tus hijos ya, bueno, van seguros, van a un lugar seguro? Sí. ¿Puedo decirle al gobierno, a la Cancillería, a la Fuerza Aérea? No, pues muchísimas gracias. En realidad es un apoyo muy grande para nosotros porque pues lo necesitamos mucho. ¿Cómo se enteraron del vuelo? En la radio, en la radio, anoche el consul de Colombia nos dijo, bueno, habló, así fue que me enteré. Hay gente que dice que los colombianos de la Ciudad están solos, que no tienen ayuda del gobierno. ¿Qué decirles ahí? La verdad, yo nunca, yo siempre he confiado en mi país, siempre. Bienvenida a Colombia. Gracias, gracias. No, una, pero fue muy, no fue como esta loca de Irma, no, ella hizo un desastre acá, todo está destruido. ¿Y dónde estabas en el momento? En mi casa, porque a uno le toca resguardarse, comprar alimento, agua para eso, y pasó como a las 4 de la mañana, nada, todo destruido, todo, estamos sin agua, sin luz, sin comida, hace falta mucho ayuda para que la gente de San Martín consigan agua, comida, no hay ayuda, no hay ayuda, no sé, no vimos ayuda. Ay, no, yo estoy feliz, yo, imagínate, llevamos 10 días sin bañarnos, no, muy feliz, muy feliz, tú sabes, Colombia es Colombia, la patria. ¿Hay quien dice que los colombianos en el exterior no están solos, hoy ustedes son las muestras de Tenerife? Pues yo estaba, sí, yo veo aquí mucha gente de Colombia, le acabo de escribir a mi hermano, y le digo que está la Cancillería, todos unidos, me parece espectacular, nunca pensé que Colombia mandara una ayuda así, nunca lo pensé, pero estoy feliz, los amo, gracias al gobierno de Colombia, la Cancillería, el presidente, a toda la gente que nos quiso ayudar en esta situación. Estábamos preparados con mi esposo, entonces, mis hijos, entonces nosotros pensábamos que iba a ser un huracán regular como los anteriores, pero no, ese huracán fue desastroso, impresionante. Hay gente que dice que los colombianos en el exterior están solos, hoy ustedes vuelven a Colombia gracias a la Cancillería, a la Fuerza Aérea, ¿qué tiene para decirle a esas personas? Bueno, yo estoy muy agradecida y me puse muy feliz porque Colombia está participando aquí con nosotros, como colombianos, e inclusive también San Martín, tú sabes, es una isla muy linda. Y närmás, tengo quejar una sivita, para que os tengamos una cosa, en San Martín, vamos a trabajar ambas guardas, vamos a trabajar con mi esposa, se nos va a trabajar con mi esposa, ahora vamos a trabajar con nosotros, con mi esposa, Marjorie D-Ice Onderá Marjorie Marjorie Están bien, están bien No quieren salir Entonces Vamos a ir Marjorie 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 ¡Suscríbete! 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 Le tocamos ensemble Todo, todo? ¿Tolo, todo? Gracias por ver el video.